A muchos de nosotros nos pasa que en estos días libres que estamos en nuestra casa, maybe, no tenemos mucho que hacer. Si tú estás en ese corillo, este video es para ti. Hoy vamos a estar hablando de The Witcher, que ya está disponible en Netflix. Yo me imagino que ya ustedes saben qué es The Witcher. Yo me imagino que conocen los libros, que son cinco. Yo me imagino que conocen los videojuegos que todos hemos disfrutado hasta el momento. Pero hoy vamos a concentrarnos específicamente en la serie, en lo que todo el mundo está hablando. Tengo que admitir que al principio, cuando supe que Henry Calvin iba a ser el actor principal de la serie, tuve mis dudas. Yo, en lo personal, no considero que él sea tan buen actor, pero realmente el papel que está haciendo de Gerald en esta serie está genial. Otra de las preguntas que en el internet ha surgido desde el estreno de The Witcher es ¿Realmente The Witcher se parece a Game of Thrones? En mi opinión, realmente no. Aunque sí podemos encontrar algunas escenas, maybe algunos vestuarios, maybe colores en la edición, que sean bien parecidos a la serie, para mí son dos cosas totalmente diferentes. Game of Thrones podrá tener cosas parecidas, pero yo creo que no va a existir algo como Game of Thrones. Yo podría señalar una sola cosa en la cual ambas series se parecen. Realmente no lo voy a mencionar aquí, quiero que me comenten abajo y me digan si ustedes saben a qué me refiero. Dentro de todos los buenos personajes que tiene la serie, aparte del que personifica Henry Calvin, Jennifer es uno de los más que me gusta. Realmente no tenía mucha expectativa de este personaje en particular, pero entiendo que es uno de los mejores interpretados de la serie. También está el personaje de Ciri. Con este personaje no he logrado conectar bien. Obviamente estamos en un primer season, aunque sí, el personaje de ella tiene mucho que ver con el desarrollo de la serie, con el personaje que interpreta Henry Calvin, y técnicamente es el segundo personaje más importante. Con ella no he logrado conectar de la misma manera que con los demás, pero vamos a darle una oportunidad, solamente estamos en un primer season. En resumen, realmente esta serie, comencé a verla sin ninguna expectativa, y me he quedado viéndola desde su estreno. Una de las noticias que dieron hace poco, valentemente por la gran acogida de la serie, es que la misma va a tener un segundo season, así que veremos a ver qué pasa. Nuestro veredicto a este momento y en esta fecha es 9 de 10, y les voy a decir el por qué. Realmente, como les mencioné, yo comencé a ver esta serie sin ninguna expectativa, sin embargo, la serie logró sorprenderme. No solamente eso, logró dejarme juqueado con ella desde el primer episodio, algo que no es muy normal en mí, ya que tiene que ser una serie sumamente interesante o con una historia bastante cautivadora para que eso ocurra. Así que si te encuentras en tu casa y no tienes nada que hacer y estás buscando algo que hacer en Netflix, Ver The Witcher es una opción. Cuéntennos en los comentarios qué piensan de la serie. ¿Les gustan? ¿Les gustan las actuaciones? ¿Les gustan los escenarios? ¿Realmente piensan que se parece a Game of Thrones? ¿Esta serie tiene la capacidad de competir con Baby Yoda? Hasta aquí nuestro review de The Witcher. Hasta la próxima.